La presa Vicente Guerrero se encuentra al 32% de su capacidad, lo que representa su nivel más bajo de la última década. Esto se hace evidente en este vaso lacustre, donde en las últimas semanas han salido a la superficie antiguas estructuras del poblado de Padilla. El bajo nivel también se hace evidente en la toma del acueducto ubicada en Villa de Casas. Especialistas han advertido que el nivel seguirá bajando conforme avance la temporada de estiaje, por lo que sigue siendo urgente buscar otras fuentes de abastecimiento para Victoria. Desde hace 8 años, el nivel de la presa no ha dejado de bajar. Esta circunstancia pone en riesgo a la población de Victoria de que el problema de agua turbia que sale de las llaves continúe en los próximos meses. La presa Vicente Gracias por ver el video. Para Expreso Jorge Castillo